El diario más grande de Managua. El argentino Lionel Messi, ganador cinco veces del Balón de Oro, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015, integra la lista de 30 candidatos al galardón del 2018, en la que también figura el brasileño Neymar, dos veces tercero, y el croata Lucas Modric, uno de los favoritos tras haber sido elegido mejor jugador por la FIFA. Junto a ellos han integrado la lista el portero del Atlético de Madrid, Oblak, y el francés del Manchester United, Pogba. Con estas cinco candidaturas, a falta de otras cinco para completar la lista, el Real Madrid refuerza su liderato con seis nombres. A Modric se suma el brasileño Marcelo, el español Isco Alarcón, el francés Karim Benzema, el galés Gareth Bale y el belga Courtois, además del portugués Cristiano Ronaldo, ganador de cinco ediciones en el 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017, que abandonó el equipo por la Juventus de Turín al final de la pasada temporada.